Después del hype del lanzamiento del Echo Dot 4 y sobre todo también del HomePod mini, todavía surgen dudas sobre cuál es mejor, cuál se escucha mejor, cuál es más compatible con los servicios de suscripción de música, cuál tiene un asistente de voz que realmente es más útil. Así que vamos a intentar salir de dudas comparando el HomePod mini y el Echo Dot 4 de Amazon. Vamos a empezar por el ecosistema. Si estás dentro del ecosistema Apple, cualquiera de las dos opciones te puede venir bien. Aunque personalmente yo soy una persona que está dentro del ecosistema Apple y que prefiere el HomePod mini. Pero si los dispositivos a los que vas a conectar tu altavoz inteligente no son Apple, es decir, tienes un teléfono Android, entonces tienes que descartar por completo el HomePod mini, ya que no se puede sincronizar con dispositivos Android. La única manera de hacer funcionar el HomePod mini es mediante un dispositivo Apple. Si no tienes ningún dispositivo Apple y te interesa única y exclusivamente la opción del Echo Dot 4, entonces por aquí arriba te dejo un enlace al análisis que hice sobre el Echo Dot 4. Seguimos. Una de las dudas más comunes es si estos altavoces son compatibles con servicios de suscripción de música como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Music, etc. Y la respuesta es... Es complicado. A ver, si entendemos por poner música la manera de poner música más fácil, entonces el HomePod mini es ideal para Apple Music. Porque sí, es posible conectarlo con Spotify, pero no le pidas a Siri que ponga una canción concreta o una playlist de Spotify. Para utilizar Spotify o otra aplicación musical que no sea Apple Music con el HomePod mini, tendrás que entrar dentro de la propia aplicación y enviar la música desde tu iPhone al HomePod mini a través de AirPlay. Y sinceramente no creo que eso sea lo más cómodo y por tanto no es la mejor opción o la opción ideal. Está claro que Apple quiere que entres de lleno en su ecosistema, por tanto te va a poner difícil el hecho de utilizar otras aplicaciones musicales que no sean la suya propia. Aunque oye, dicen que próximamente vendrá una actualización donde podremos utilizar Spotify al completo con nuestro HomePod mini, pero de momento eso todavía no es así. En el Echo Dot es diferente, pero no tanto. A ver si me explico. Lo que mejor funciona es Amazon Music por razones obvias, ¿no? Pero Spotify también funciona bien y también es posible conectar Apple Music. ¿Cuál es el problema de tener vinculado Apple Music con el Echo? Que te va a poner la música que le pidas, claro. Pero le tienes que pedir un cantante, un álbum o una playlist. Si le pides una canción concreta, eso ya sí que no. Al Echo Dot no le puedes pedir una canción concreta si tienes vinculado Apple Music. Y para mí esto es un fallo porque a veces te apetece escuchar solamente esa canción. Pues no, tienes que ir a buscar todas las del álbum y entonces ir pasando hasta que llegas a la que tú quieras. Otra de las cosas que preocupan es la calidad de sonido, sobre todo cuando un altavoz vale 99 euros y el otro 29,99. Así que vamos a escuchar cómo suenan los dos en las mismas circunstancias. La misma canción al mismo nivel de volumen. No, 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 no. Y finalmente, aunque no menos importante, el asistente de voz. El HomePod Mini utiliza a Siri, el asistente de voz de Apple, mientras que el Echo Dot utiliza a Alexa, el asistente de voz de Amazon. Siri es un buen asistente de voz, sobre todo para aquellos que estén en el ecosistema Apple. Pero bajo mi punto de vista, necesita mejorar bastante. Porque muchas veces le vas a hacer una pregunta, se queda pensando y después de 30 segundos pensando, te dice que no tiene la respuesta para ello. Cosas de este estilo que me hacen pensar que Alexa como asistente de voz es mejor que Siri. Responde más rápido y acostumbra a tener respuestas para casi todo. Alexa, además, es ideal si buscas iniciarte en empezar a domotizar o bien una casa entera o bien una sola habitación. Porque es compatible con la mayoría de aparatos inteligentes. Mientras que Siri con el HomePod solo es compatible con HomeKit. Pero bueno, cada vez hay más aparatos compatibles también con HomeKit. Así que esta es mi comparación entre el HomePod Mini y el Echo Dot 4 de Alexa. Espero que este vídeo te ayude a poder decidir mejor qué altavoz inteligente te conviene comprar o cuál necesitas. Si te ha gustado este vídeo, dale like y no olvides suscribirte al canal. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!